St. George's Bank presenta el 8 de febrero en la Plaza Figali, Maná. El Latino Power Tour. Asegura tus entradas en todos los Ticket Plus, tiendas, audiofoto y rally store desde 40 Balboas. Y al pagar con tus tarjetas de St. George's Bank, recibes un 20% menos en tus entradas. Patrocinan Autoridad de Turismo de Panamá, Amstel Light, La Prensa y mi diario Maná en concierto. Una megaproducción de Autor, Gaitán Bros y Show Pro. El míster quedó vestido y alborotado. No hombre, esto no se le hace a nadie, ¿eh? El míster, Hussan Christopher, sufrió en carne propia como su sueño se desvanecía. Señores, el cocle sano se quedó vestido y alborotado con muchas ganas de ir a Tailandia a representarnos en el concurso Mister International. Que dicho sea de paso, han brillado algunos modelos panameños. Por ejemplo, Julián Torres. Bueno, el caso que hablamos con Sander Walker, dueño de la franquicia en Panamá, quien nos contó lo que pasó. Aclarando los rumores que se filtraban en las redes sociales. Bueno, en los contratos que ellos firman como ganadores, todo lo que son documentaciones personales de viaje, tales como pasaporte y visado, es responsabilidad de ellos. Sin embargo, nosotros de vez en cuando le damos un pitazo o monitoreo de que oiga cómo van tus trámites, cómo van tus cosas. Sin embargo, a raíz de las cosas que se suscitaron con la elección de Trump, yo estaba mucho más preocupado por lo que era la visa americana. Él la sacó y le dieron 10 años. Yo sí dije que él tenía que investigar un poquito sobre el país, sin embargo, creo que no se haya contemplado eso del visado, los permisos que necesitaban para entrar a Tailandia. Si nosotros en el comunicado mencionamos que no lo descartamos para otro concurso, ya que él está preparado. Pero yo creo que en este momento, como las cosas están así, los ánimos están un poquito caldeados, porque no es fácil prepararte un año para luego poder representar a tu país. Yo creo que en este momento él necesita como descansar, pasarlo con su familia, no sé, relajarse. Ya más adelante vemos qué opciones hay. La franquicia cubre de que a él lo busquen en el aeropuerto, le den alimentación, hospedaje y lo lleven de vuelta al aeropuerto. Sin embargo, nosotros sí nos hicimos responsables y compramos un nuevo vuelo, lo traímos a Panamá, lo busquemos a buscar al aeropuerto y lo llevamos hasta la puerta del focán. Bueno, las franquicias se nos las cobran anualmente, obviamente se pierde ese dinero que se paga anualmente. La franquicia está a mi nombre hasta el 2018, así que sí, lastimosamente, la franquicia para Panamá es mil dólares, porque Panamá es lejos, pero para otros países que estamos cerca es más caras. No sé realmente por qué nosotros conversamos con él hace poco y él nos indicó que lo que había dicho en las publicaciones. Yo lo que siento es que probablemente algunos medios esperarán una confrontación entre nosotros, la organización y el ministerio, pero eso no se va a dar, ya que siempre lo hemos apoyado y lo hemos respaldado y lo seguiremos haciendo. Nuestra primera prioridad fue traerlo a salvo a Panamá. Nosotros cumplimos a cabalidad cada uno de los detalles y los parámetros necesarios para que él lo representara a Panamá. Pero bueno, al final son cosas que se dan él. Sí tuvo muchos problemas antes de viajar y yo creo que al final, si Dios tiene algo mejor para él, bueno, que así sea, ¿no? Nosotros como organización no nos conviene perder un chico que al final nos está generando seguidores, nos está generando publicidad día a día en el concurso internacional. Estuvimos hasta las dos de la mañana en su apartamento haciendo maletas, doblando cada combinación que va a utilizar. La gente no sabe eso, obviamente la gente habla sin saber y más si son personas que usan perfiles falsos y clandestinos en las redes sociales. Bueno, ahí está la información. Conversamos con Sander Walker, quien pues muy amablemente, como siempre, nos comentaba qué era lo que había ocurrido. Y bueno, para aquellas personas que puedan pensar de que el chico pues en algún momento, tú sabes, es normal que se sienta un poco decepcionado porque él quería ir a representar a su país. La verdad es que se preparó mucho esto, pero bueno, no existe ningún altercado entre ellos dos. Sander lo dejó bien claro de parte de la organización, pues ellos lo trajeron a Panamá nuevamente y están buscando a ver si de repente mandan al chico a otro concurso. No fue porque le hacía falta un sello pues en su visa, pero yo siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto y las cosas pasan por algo. De seguro pues vendrán mejores oportunidades, llámense los certámenes de belleza o cualquier otra cosa. La verdad es que Hussam siento que es un chico que ha sabido salir adelante y lo importante es eso, pues de que ya se ganó su título y nadie le va a quitar que él es el Mr. International del año. Así que vamos a ver qué pasa. Pero en esta parte cuando tú fuiste a tu concurso, por ejemplo, has ido a varios, pero este último del mismo universo, o sea, también tuviste como este tipo de problemas con algún papeleo, te faltó algo a última hora. Bueno, la verdad es que cada certamen pues manda unos reglamentos que es lo que tú necesitas y te dicen, bueno, por ejemplo, yo fui a un concurso que fue en China. Y cuando yo fui sí me dijeron, no, necesitas una vacuna, la fiebre amarilla, tienes que buscar tu visa en el Banco de China y todo lo demás. Y bueno, se hace el papeleo, pero a veces la organización... ¿Pero el papeleo lo haces tú o lo hace la organización? Depende, hay organizaciones que funcionan de manera distinta. Por ejemplo, con mis universos se encarga de hacerlo la organización, mis Panamá o señorita Panamá pues en este momento. Pero en ese momento pues era Bioshun Lab de Roco. Y yo fui a buscar mi visa, aunque bueno, Roco también apoyó muchísimo, él me dio toda la... O sea, él me puso en contacto con todas las personas y yo pues tú sabes que a veces uno dice yo misma voy a resolver mi cosa y yo fui al banco, hice todo lo demás, pero siempre es como de ambas partes. Así que hay que ver entonces qué es lo que... Exactamente, ambos tienen que estar conectados en qué es lo que realmente necesitamos para poder llegar al país de destino porque yo no me puedo ir de Panamá y voy, no sé, cómo no sé, cómo voy a llegar o qué voy a requerir cuando llegue allá y pase por migración. Así que bueno, es triste que el chico no logre representar al país en este concurso, pero tú bien lo mencionaste y posiblemente esté en otro concurso y esperamos que así sea. Confrontación, mi amor, no hay. Eso sí es lo bueno.